Música Perdona la historia toda la bravura de los colentinos Que ya en el sur un día lucharon por la libertad Escuadrón glorioso bravo, regimiento de Montecasero Coronado en gloria, estripe guerrera, sagrada heredad Frente de la tropa, el altivo teniente, marcial Zamaniego Paso redoblado, marchaba al frente de aquel pelotón Heroico soldado, sangre colentina, la sabaledera Coronel Cepeda era el comandante de la guarnición Centineras de mi patria, de la raza guaraní Hoy les canto desde aquí a esos soldados que en Malvinas Por defender la Argentina dejaron sus huesos allí Soldado Benítez Cabo Hortigo, saben anciones canos Todos compoblanos eran mercedeños de esa región Allá los guerreros llevaban su ardiente sangre colentina Y allá en Malvinas fue un combatiente con fe de o valor Después del combate con el estridente toque de retreta Que allí anunciaba en esa contienda el trágico final Y sobre la tumba del comandante quedó la visera En su cabecera con un cruce pico su cuerpo mortal En su cabecera con un cruce pico immersive Gracias.